Bueno, mi nombre es Aquile Parrela, soy integrante de la Comisión de Seguimiento y Convenio del Comunal 7 del Municipio E de Montevideo. Nosotros en este momento estamos por terminar una tarea que empezó hace 7 años para conseguir que se restaurara plenamente la casa de Villa Yerúa, que fue propietario el compositor Maquio y donde venían Leguizamo y Gardel. Tiene una historia de turf y de tango. Aparte de eso, hay unos terrenos acá enfrente, dos terrenos del municipio, donde la gente que va a venir posiblemente, y Dios quiera, se van a hacer cargo de hacer una plaza donde nosotros vamos a hacer muestras fotográficas y otras actividades. Esto es un logro del Consejo Vecinal, que está atrás de esto, como ya dije, hace 7, 8 años, y esperemos que tenga un buen fin. Bueno, le voy a pasar ahora a mis otros compañeros, que están todos presentes acá. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Bariani, también soy consejero vecinal. Esta casa es de por sí un monumento histórico porque pertenece a la arquitectura típica de este barrio desde los principios del siglo, del otro siglo, del siglo XX. Yo soy vecino del barrio, nací acá, soy más que vecino, soy nativo del barrio. Queremos mucho a estos últimos recuerdos de un barrio que ya ha cambiado mucho, para bien, pero no queremos perder parte de nuestra historia, que son estos edificios que todavía se conservan. Esto nos costó muchos años y muchos trabajos, horas de nuestro tiempo, que nosotros somos voluntarios y honorarios. O sea, no estamos a sueldo de nadie. Pero con mucho gusto invertimos nuestro tiempo en estas cosas que van a ser para quien nos siga. Nada más. Mi nombre es Carlos Paniza, yo soy un vecino acá del barrio Malvín, que me integré a la comisión de seguimiento del consejo vecinal del barrio, simplemente porque está en manos del consejo la recuperación de Villa Lleroá. Villa Lleroá era una vivienda, o mejor dicho que vivienda, era un estud en la cual había caballos de carrera. El propietario de esta vivienda era Francisco Maschio, el famoso mago de Olleros, que cuidaba los caballos. ¿De quién? Del mago, de don Carlos Gardel. Y acá, nosotros y los vecinos, conjunto con los vecinos, que tienen más años que yo, por supuesto en el barrio, yo soy por adopción, hace 30 años que estoy en el barrio, pero los vecinos que nacieron y se criaron y jugaban al fútbol acá en esta calle, conocen bien la historia. Acá pernoctaba Irineo, Le Guizamo, acá estuvo Gardel, antes de emprender la gira en la cual no retornó, falleció en Medellín, y la última, una de las últimas veces que estuvo en Uruguay, estuvo acá en el estud de Maschio. No era el único estud que había en Malvin, había varios estud, pero este emblemático, en donde estaba Gardel, es más, Gardel, Le Guizamo, Maschio y otras figuras del ambiente del tango de aquella época. Es más, hay fotos de Gardel acá en la puerta de Villa Lleroá, de traje de baño de la época, con Guillermo Barbieri. Y hay otra foto que está acá en el fondo, de gente que conoce la historia del tango, en la cual están brindando Maschio, Le Guizamo y Gardel, y ubicaron la ventana que da acá la parte de los fondos. En la vivienda, incluso todavía en este momento, existe la bomba en donde se sacaba agua para darle a los caballos. Así que, digo, esto es un monumento histórico, construcción, como ya ha dicho algún compañero, de la década de los 20, o sea, es todo un monumento histórico de un Malvin, o de un... que se ha ido yendo con el progreso, las edificaciones nuevas. Pero este es un hito para nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Agustín Varela, soy un concejal del Comunal 7, y evidentemente que estoy abocado, como todos mis compañeros, a la reconstrucción, verás, de este patrimonio edilicio de toda la ciudad de Montevideo, que también, no es solo patrimonio del bar, sino de todos los montevideanos, porque está en el lugar más democrático que es la Rambla de Montevideo. Así que, yo no tengo nada más que agregar de lo que han dicho mis compañeros, y creo que algunos de los mismos, que tienen muchísimos años en esta obra de reconstruir este edificio, tienen históricamente más aportes que yo. Así que, muchas gracias por esta oportunidad que me han dado los compañeros para integrarme a esta comisión denodada, que ha hecho un sacrificio enorme a través de ocho años, para poder, otra vez, tenerlos en beneficio en los malvinenses, y nuevamente para todos los montevideanos. Bueno, mi nombre es Justiñano García, soy concejal vecinal, nací acá en esta zona, acá en esta cuadra, jugábamos al fútbol cuando éramos chicos, durante más de 10 o 15 años. En este lugar emblemático de Malvin, de 1920, la construcción, que ya, como lo dijeron otros compañeros, se daba la oportunidad que se reuniera Gardel, el Mago, el Macchio, el Pulpo, Ireneo Le Guillamo, y también Lunático. Lunático es, de los caballos que tuvo Gardel, el que tuvo más emblemático, que tuvo más trascendencia, corrió 36 carreras, ganó 10, 10 corrió acá en Maronia, y después fue destinado a la reproducción, estuvo en una estancia en Río Negro, se conoce como hijo de él, a un solo caballo ganó una carrera el 18 de mayo, en el hipódromo de Las Piedras, y después se murió en la estancia Dos Marías. Bueno, este es el lugar que ojalá que Malvin lo pueda recuperar para sí, como emblemático, y esperemos que todos podamos, en el futuro, aprovechar la única entrada que tenemos en el barrio. Bueno, mi nombre es Mario Colota, como la historia de toda la ciudad de Montevideo, esto también perteneció a un visionario que había comprado todas estas tierras, que se llamaba Piria, y ahí el nombre de Piriápolis, y Piria, que fue el que fue trasladando Positos hacia Malvin, y después hacia el este, fue el que marcó el balneario, es decir, en esa esquina dijo, quiero que lleguen a la laguna Bermejo, es donde está la calle de Crolí, y dos manzanas para allá, y se conformó el balneario Malvin. En ese momento entonces, o desde ese momento, empieza a tener vida Malvin, cuando este hombre remata esos terrenos, y hace la subdivisión en manzanas. Pero Malvin siguió, y sigue más allá de Villa Yerúa, pero por eso que les dije, esta es una calle emblemática, una esquina emblemática, es la entrada a Malvin, desde la Rambla, viniendo del puerto. Segundo, ahí enfrente, donde está el terreno que vamos a hacer, la Plaza del Recuerdo, funcionó en la década del 60, un famoso restaurante y parrillada, que se llamaba La Sombrilla, la cual venían Cafrúnes, los charchaleros, venía Zitarrosa, los cantantes que estaban en aquella época, y se conformaron los primeros viajes turísticos de una empresa nacional, que era La Onda, hoy fundida, evidentemente. y el paseo era venir frente a la Villa Yerú, en la parrillada La Sombrilla. Y bueno, en esto estamos, estamos luchando hace ocho años, hoy casi lo tenemos prendido, para que se haga la reconstrucción. Estamos contentos, vamos a estar mucho más felices, cuando esto esté terminado. Muchas gracias por esta oportunidad.